Buenas a todos, soy Carlos Alix y aquí estoy otra vez para enseñaros algo nuevo. Y esta vez vengo a comentar una moda que se está dando últimamente y es la moda del powerlifting. Sabéis que el powerlifting a mí es un deporte que me gusta bastante, es un deporte que practico, pero no creo que los tres movimientos básicos del powerlifting sean para todo el mundo y eso es lo que quiero explicar en este vídeo. ¿Por qué ocurre esto? Realmente todo el mundo cree que el powerlifting es un símbolo de la fuerza. Y es cierto, los powerlisters son gente muy fuerte. ¿Pero qué ocurre? ¿Todo el mundo debe hacer press de banca, todo el mundo debe hacer sentadilla y todo el mundo debe hacer peso muerto? Esto no es así. Voy a poner el ejemplo del press de banca. ¿Qué ocurre? Todo el mundo que va al gimnasio al final acaba haciendo press de banca. ¿Y creéis que realmente todos pueden o deben hacerlo? No. Y os voy a poner el ejemplo de si alguien tiene un problema, una patología en tendones como puede ser de los músculos rotadores externos del hombro, es decir, los que rotan externamente el hombro, como puede ser el tendón de su prespinoso, que es el músculo que más se lesiona en su tendón cuando la gente entrena en gimnasio y normalmente ocurre en el press de banca o en otros ejercicios de empuje, como por ejemplo también un press de banca inclinado, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que hay gente, que realmente es la mayoría de las personas, que tiene los rotadores internos del hombro muy tónicos, muy fuertes y los rotadores externos no tanto. Realmente esta gente deberá compensar. Si quiere trabajar en la banca, deberá darle también mucha caña a ejercicios como por ejemplo los remos y deberá darle más caña que a la banca realmente. Deberá meter más volumen y más intensidad en estos remos, en estas rotaciones externas de hombro, ejercicios como van pull apart, face pull, etcétera, etcétera. Y vale, ahora voy a pasar a hablar un poco de la sentadilla. Sabéis que en powerlifting, para que una sentadilla sea válida, tiene que romper la paralela. Tiene que ser una sentadilla profunda, llegando hasta abajo, ¿verdad? Y esto es para todo el mundo porque hay gente que hace sentadilla profunda en el gimnasio, lo veo genial, si es para estética. Porque sabemos que a partir de los 90 grados la activación del cuádriceps y del glúteo se maximiza. Y esto lo veo genial. O powerlifters, que realmente deben competir bajo estas condiciones y tienen que hacerlas sí o sí rompiendo la paralela. Pero un futbolista que va a entrenar en un gimnasio, por la moda del powerlifting, tiene que hacer una sentadilla profunda. Realmente no. Realmente no tiene transferencias ni para futbolistas, no tiene tanta transferencia tampoco para artistas marciales. Y, a ver, no estoy diciendo que no tenga transferencias, pero estoy diciendo que una sentadilla, quizá una media sentadilla o un cuarto de sentadilla, puede ser mucho más transferible a su deporte. Y pueden hacer que mejoren mucho más en su deporte. Al final, ¿qué ocurre? Que la moda del powerlifting, en mi opinión, está muy bien porque incita a mucha gente a entrenar y a entrenar duro, a entrenar fuerte, pero no es para todo el mundo y hay que individualizar. No todo el mundo debe hacer sentadilla, prete banca y peso muerto. Pongo el ejemplo de que yo en este momento no estoy haciendo prete banca. Luego, hablando del peso muerto, realmente todo el mundo tiene la técnica necesaria, tiene la flexibilidad necesaria como para tirar un peso muerto muy fuerte, porque realmente no, realmente ves un montón de gente en los gimnasios con una cifosis brutal, tanto en la zona dorsal como en la zona lumbar, que es lo peligroso. Y, joder, ¿qué pasa? Que al final muchísima gente se va a lesionar si no lo hace bien. Realmente no hace falta empezar el peso muerto desde el suelo. Creo que es un ejercicio brutal, igual que también la sentadilla, igual que, bueno, el prete banca quizás no es tan brutal en mi opinión, pero también es un ejercicio que me encanta y a mí es el que más me gusta de los tres, la verdad, porque disfruto mucho con él. Pero el peso muerto sí que es un ejercicio que creo que mucha gente se puede beneficiar si no es del peso muerto convencional en alguna variante de ellos, ya sea el sumo, ya sea unilateral, dependiendo de la persona individualizando en esta. ¿Qué es lo que ocurre? Si no tienes la buena técnica, la suficiente, para hacer un peso muerto o no tienes flexibilidad suficiente, no tienes por qué empezar por el suelo y puedes empezar, por ejemplo, con un raspull, sacando la barra desde una zona más alta, ayudándote de los soportes de la jaula que tienes en tu gimnasio, del rack. ¿Qué ocurre? Tampoco hace falta que empecemos con barra, tampoco hace falta que empecemos en sí trabajando el peso muerto desde el primer día de gimnasio. ¿Por qué? Porque al principio, me refiero a pesado, porque al principio tienes que trabajar la técnica. Puedes empezar con un raspull, simplemente con la barra, si te estás iniciando y no tienes la técnica, y poco a poco ir introduciéndote hacia elevados pesos, hacia más intensidad, meter un poco más de volumen, etc. Pero lo que vengo a decir en este vídeo es que, si tú vas al gimnasio por motivos de mejorar el rendimiento en otros deportes, por motivos de estética, por otros motivos que no sea el puro motivo de competir en powerlifting, no tienes por qué ceñirte y meter todo el volumen de entrenamiento al peso de banca, a la sentadilla y al peso muerto. E incluso no hace falta que hagas alguno de estos ejercicios, incluso no te van a hacer falta a todos, porque otra idea que quiero transmitiros es que no hay ningún ejercicio imprescindible. Claramente, si compites en powerlifting sí, porque te lo van a pedir en competición, pero si no, no hay ningún ejercicio imprescindible. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!